Ya tenemos por fin la versión 1.20 oficial Ya no vamos a tener que jugar en snapshots ni en versiones de prueba o en betas Ya por fin salió la versión oficial Y con eso los cambios que vamos a tener en el día de hoy Y es que como pueden ver amigos La serie ahora parece otra Ya que tenemos shaders Saben lo mucho que a mi me encantan los shaders en el minecraft Saben que soy un gran fan Seamos sinceros parece otro juego Bueno bienvenidos al episodio número 3 Tú dirás Dios que es esto Y es que esta es mi casa Esto es lo que he estado haciendo fuera de cámaras Les dije en el anterior capítulo que ya quería hacerme una casa Para poder mudarme y tener mis cosas Y aquí está Aquí me hice esta especie de casa subterránea Que evidentemente tiene esa parte de aquí Para que uno pueda expandirla hacia allá En este caso quiero hacer cultivos y todo eso Todo eso lo quiero hacer bajo tierra Aquí dentro de mi casa Y bueno además les dije que quería vivir en el pueblo Porque así voy a traer aldeanos y todo eso Que bueno creo que eso es lo que vamos a hacer ahora Porque me interesa Traer aldeanos Vamos a ver Si puedo traer algunos Pero lo primero que quiero ir a hacer Es conseguir el atril Esto de aquí Mira justo se me rompió el hacha Bueno tenemos el atril El alay este me sigue a todas partes La tengo que dejarlo en casa Y el otro por cierto No sé dónde quedó en verdad No sé dónde quedó en el último capítulo Creo que solo vinimos con uno Y eran dos al final Así que no entiendo dónde se quedaron los demás No, 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 no Mates al aldeano No lo mates Vale voy a intentar meter a este aldeano Baiteándolo con la cama Es decir poniéndole la cama aquí Ahora que es de noche Él va a ir corriendo a por la cama Así que vamos a intentar que de esta manera Vaya hacia nuestra casa Perfecto Ahí mero Y este hombre que hace ahí O sea que haces ahí parado brother Ven por acá Ahora no entiendo cómo voy a hacer Para meterlo aquí Lo ves con un barco ¿no? Te puedes bajar de aquí ¿Pero qué haces aquí? Este juego a veces literalmente es otro juego Vamos a trabajar con este hombre O vamos a cambiarle eso Hasta que me da algo interesante Vale Tengo fortuna 2 Por 3 esmeraldas Es decir que la fortuna 3 saldría por 26 Tengo un problema porque No me da el tradeo del papel Entonces no tengo tanta esmeralda Como no tengo cuero Pues no puedo hacer más librerías Entonces voy a lanzarme el papel En hacer La Hacer papel Y podérselo vender Al otro Aldeano que hay Este brother de aquí Le podemos Ver esto Y me dio 4 esmeraldas Me va a faltar Una 8 Y vende la librería Por 9 ¿no? Porque le puedo comprar la librería Y así Ya le bloqueamos El esto Me falta una Además esto también me va a dar Bastantes niveles de experiencia Para cuando verdaderamente Tengamos las librerías Lo poder encantar A nivel 30 A ver amigo ¿Sigues dándome fortuna? Perfecto Pues toma esto para ti Ya con esto le bloqueamos El tradeo Creo que le acabo de cagar Porque creo que con la caña de azúcar Que tenía Si tenía mucha masa acá Podía haber llegado a las 3 esmeraldas Y haber comprado Un libro Pero bueno Igualmente No me va a dar Para tener fortuna 3 Y yo quiero ir a minar Con fortuna 3 Así que Necesitamos conseguir librerías Como sea Bueno Para eso tenemos aquí Los libros estos No sé Si voy a tener Para hacer Todas las librerías Que necesito Ahí Con esto tenemos 12 Y con esto Bueno Tendría para hacer 18 Con esto Obviamente no son las 18 Son solo 13 librerías Pero con 18 Ya podemos encontrar Nivel 30 Porque es Cada librería Son dos niveles Entonces 15 librerías Son nivel 30 Estoy de la risita De este bicho Ya cansado Quédate por aquí Por mi casa Haz lo que quieras Pero no me sigas más Por favor Bueno Traje suficiente madera Y con esto Podemos hacer Lo siguiente Cuántos son Se supone Que si yo hago así Así y así Perfecto Nos da 6 carteles De estos Y estos carteles Pues lo vamos a usar Para ponerlo Aquí mismo Fortuna Bueno Espérate Así no Así no Así no Así no Fortuna Dos Ahí está Aquí 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 Y mira Esta no sobra En verdad No hace falta Rellenar todo esto Aquí pondré barriles Para poder meter Los libros encantados Y ya está Y aquí en medio Pues lógicamente Nos falta una cosa Nos falta una Una pequeña cosita Que tengo yo aquí Ahora mismo Pum pum Aquí Aquí Y aquí Y eso es La mesa de encantamientos Aquí la tenemos Aquí obviamente Irá un bloque Iluminado Cuando Cuando tenga Para hacerlo Ya podríamos encantar A nivel No lo puedo creer Es que me faltan Ocho niveles Es que me faltan Ocho niveles Hermano Me faltan Ocho Jodidos niveles Si me faltaran Menos Perfecto Tenemos La mesa esta De las flechas Y vamos a buscar Algún aldeano Que no tenga oficio Y le ponemos El de flechero Para que nos venda Esmeraldas por palos El de los palos Por favor Este mero Este mero Eso Y nos vamos entendiendo Amigo Toma Esto pa' ti Esto pa' ti Esto pa' ti Que me venga cayendo La experiencia Y además La esmeralda Ahí Perfecto Veinticuatro niveles Solo subí dos niveles Vendiendo todo esto A ver Haciendo un capítulo Completamente diferente A lo que yo En un principio quería Pero es que pensé Que iba a ser Más sencillo Subir de experiencia Y tal Eso que estoy viendo Ahí son dos loros Sentaditos Míralos Que bonitos Vengo a esta jungla Porque Primero Si encontramos un templo Estaría bien Porque podemos encontrar ahí Estoy viendo un panda Eso es un panda Bueno Viene la jungla Porque quiero conseguir esto Bambú Con el bambú Podemos convertirlo En palos En Bastantes Cantidades Creo que es más rentable Conseguir Madera Porque lo multiplicas Por más Porque Cada dos de bambú Son un palo Entonces Mira No sale tan rentable Pero Es mucho menos tedioso Conseguir Bambú Que conseguir madera Ah Que ahora lo vende más caro Eres un aprovechado Mira Como no Tengo otra opción Lo que me interesa a mi Es la experiencia Más No tanto la de esmeraldas Bueno a ver Tengo 35 esmeraldas Ya Con todo lo que hemos vendido Todo lo que hemos comprado Pues Tengo 25 Digo 35 ¿Cuántas? Con 26 Puedo tener las dos Los dos libros Y así no tengo que encantar nada Bien El único problema Es que No tengo yunque Entonces Voy a usar irrompibilidad 3 ¿Eso a qué nivel es? 19 Vale Voy a encantar irrompibilidad 3 En el pico este Ah Pues con esto Ya podemos encantar el pico Con irrompibilidad 3 Eficiencia 3 Nada mal Así que hay que ir a minar ahora Con este pico de eficiencia 3 Irrompibilidad Y próximamente Fortuna 3 Y me voy a llevar los 21 de hierro Esto Esto me va a servir Pues para Hacernos el yunque Lo más rápido posible Antes de irnos Vamos a recolectar Un poquito de madera Y ya con eso Estamos Ready Ready to ready Muy bien Tenemos comida Tenemos hierro Tenemos de todo Vamos directamente a buscar ya una mina Pero una buena mina No Tener que picar hacia abajo Porque quiero buscar una buena mina Como visto No Falta el gris y el azul What? Se me acaba de crashear el minecraft Y ahora me devolvió hasta acá Ni modo Volvamos a donde estábamos Lo cual es que los árboles que talé Para conseguir madera No están Y hay un cuevote A ver Ojita Esto Esto es lo que yo quería encontrar Esto Justo esto No otra cosa Esto Esto de aquí Ya vienen mis primos Me van a molestar Como que Monster Hunter Que se me revisaron los logros O algo así Ah que espérate Que no agarre el hierro Claro Como volví en el tiempo No traje el hierro Ni la santor Es increíble Pero bueno Total Mala suerte Es lo que hay Ojo que hay un spawn aquí Un spawn aquí Y un spawn quiere decir Que tenemos Granja O posible granja De experiencia No Estoy muerto Es que que mierda Que No brother Es horrible Que esto se me haya crasheado Y haya vuelto yo En el tiempo O sea Que Putisima mierda Ah Que encima Que encima El hierro no está O sea Pero bueno Después de esto Fui a buscar mis cosas Y me quedé en la mina Buscando diamante Ya que el episodio Yo quería que originalmente Fuera de eso Ir a buscar diamante Y la verdad Que la mala suerte Se acabó Y empezó la buena suerte Y a ver si con suerte Mira Me dio dos Perfecto Y esto de aquí También le afecta Esto es una vena De hierro Puede ser Parece que si Parece que puede ser Una vena de hierro Pero aquí tenemos Más diamantitos Pumba 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 Todo esto Por aquí Pum Por aquí En casa creo que tenemos Seis A ver cuantos llevamos ya Once diamantes Let's go Hey Diamante Esto es lo que me interesa A mi Oh Diamante Mira Aquí De gratis Pum Dos diamantitos Oh Oh My God Es No 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 me explotes El No Uf 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 He tenido Mucha suerte Pero por un momento Dije No se me va Se me va La suerte Venga No lo puedo creer Tengo que estoy buscando Una mina Pero viene encontrando Es diamante No lo puedo creer Es que de verdad La suerte Que estoy teniendo Hoy Hola No la voy a tener Más nunca Es que estoy seguro Esto van a ser Los últimos diamantes Que pique y mueve Para arriba Porque estoy seguro Que esta suerte Se va a acabar En algún momento Y voy a morir Es que va a pasar eso 45 diamantes Me voy Me voy Ya Suficiente Por aquí Dejamos el tercer capítulo Espero que les haya gustado Los hayan entretenido Y nos vemos En el siguiente Ya para hacernos Full diamante Encantarnos Tal vez Bueno no lo se 14 niveles No se Tal vez la granja De experiencia No se Dejenme dicho En los comentarios Que les gustaría ver También Y nos vemos En el siguiente video Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!